Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, ahora les voy a hablar del inglés Lando Norris porque Lando Norris se ha quedado sin palabras después de haber conseguido su primera presencia en el podio en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el competidor británico cree que la escudería McLaren ha conseguido un logro bastante bueno y bueno, ahora vamos a hablar un poco de aquello bueno, si les llegan a decir hace unas semanas a Lando Norris y a la compañía McLaren que iban a subir al podio en la primera carrera de la temporada seguramente se habrían reído a carcajada, pero nada más lejos de la realidad el corredor británico ha conseguido su primera presencia en el podio de la Fórmula 1 después de una gran actuación tanto por su parte como también la del propio conjunto inglés bueno, gracias a la sanción que recibió el sectuple campeón mundial, también inglés, Lewis Hamilton antes de que arrancara la carrera, bueno, Lando Norris salió desde la primera posición aunque durante las primeras vueltas fue superado por el propio auto de la compañía Mercedes y también por el Red Bull del tailandés Alex Albon después de 71 vueltas y una carrera más que entretenida el del conjunto McLaren recuperó el tercer lugar gracias a otra sanción de Hamilton después de mandar a Albon fuera de la pista cuando luchaban por el segundo puesto bueno, y estas fueron las palabras del corredor inglés cuando finalizó la carrera estoy sin palabras, hubo algunos momentos en la carrera en los que pensé que había estropeado un poco estaba en el quinto puesto algunas vueltas para el final Carlos casi me estaba superando pero no me di por vencido, logré adelantar a Pérez y terminé en el podio bueno, un podio que recompensa el gran trabajo de la compañía McLaren y esto es lo que dijeron desde la compañía de Woking bueno, fue una carrera larga pero seguí adelante y seguí tratando de darlo todo las últimas vueltas fueron bastante buenas teniendo que empujar al máximo estoy un poco sin aliento pero estoy muy feliz y orgulloso del equipo teniendo en cuenta donde estábamos hace unos años y donde estamos ahora creo que es un logro bastante bueno estoy orgulloso de ser parte de todo bueno bueno, y además Lando Norris también admitió que prefirió defender la posición antes de adelantar y bueno estas palabras también fueron las que dijo bueno las últimas vueltas cuando tuve que superar a Checo supe que tenía una penalización de 5 segundos siempre parece que tengo dificultades cuando estoy cerca de los coches que están delante siempre me veo más vulnerable que con los chicos que están detrás bueno y además el competidor británico fue capaz de darle la vuelta a la situación y bueno, esto fue lo que había dicho para que terminara su declaración luego estaba la penalización de Luis y tuve que apretar un poco aquí se trata mucho de ritmo y tuve tres vueltas realmente difíciles iba a cuesta abajo bastante rápido pero me recuperé bien y estoy aquí así que estoy muy feliz y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao